Ocho presuntos delincuentes fueron abatidos el jueves en un enfrentamiento con fuerzas federales en México. El informe de la Secretaría de la Marina Armada solo dio a conocer el nombre de pila de uno de los fallecidos. Según la prensa local, el enfrentamiento ocurrió en el estado de Nayarit, vecino al de Sinaloa, que ha visto un pico de violencia con al menos 21 muertos desde el fin de semana pasado. En Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán fundó uno de los cárteles de drogas más poderosos en el país. El narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero pasado.